Bueno, por fin me conseguí un pedazo de la empanada. Buenísimo. Esto es relleno de patata. Riquísimo. Bueno, aquí la señora está haciendo, no sé si pueden verlo, está haciendo los hippies. Y me voy a comer uno. Ahí va. Buenísimo. Esto es en aceite de olivo y se siente bastante. Turquen, turquen. Todo todo lo que hago. España, Latinoamérica, todos de... ¡Güce Cuba! Hola. Es el señor de artesanía. Cuba kahvesi içiyorum. ¡Orales! Miran, está tomando el café cubano que rico. ¡Güce! ¡Güce! ¡Vadad, fija! ¡Hasta tomando, fija!